CUMBLEAÑOS FELIZ CUMBLEAÑOS FELIZ CUMBLEAÑOS FELIZ CUMBLEAÑOS FELIZ CUMBLEAÑOS FELIZ Estás borracho ¡AZUL! ¿Cómo va tu cumpleaños? Ni siquiera estás a su sombra de panda ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Qué? 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 ¡Escucha! Te quiero Y quiero que Que seamos amigos para siempre Para siempre Vale ¡Que no para la música! ¡Sí! ¡Hey, nena! ¡Oh, tío! ¡Hey, nena! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Sexo! ¿Sexo con quién? ¡Sexo conmigo! ¡Pum! ¡Eso es tan romántico! ¡Para eso de ti! ¡Dios mío, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Que, qué ha pasado! ¡Que eres un putón! ¡Ey, nena! ¡Yo soy muy curioso! ¡Sexo! ¡Toc, toc! ¡Wow, colega! ¡Estás muy borracho! Mejor te llevo a casa ¡Y una mierda! ¡Nunca! ¡Nunca he potado por vomitar! ¿Querrás decir por beber? ¡Beber! 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 ¡Qué asco de hombres! ¡Puedo aguantar toda la noche, nena! ¡Soy un ser nocturno! ¡Ah! ¿Pero tú sabes quién soy? ¿Todo esto es real? ¿O no? ¡Mis ojos son piezas de puzzle! ¡Quiero que estemos juntos para siempre! ¡Pero, pero sin marido nada! Es hora de irse, tío Te estás poniendo demasiado cariñoso con ese retreto ¡Pues tu madre se lo monta con una farola! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Un respeto por tu madre! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Voy a potar! ¿Estás de coña? ¡Noooo! ¿Así es como suenas cuando vomitas? ¡Ni idea! ¡Noooo! ¡Pero cuánto he bebido! ¡Te odio! ¡Te odio, pedazo de ca-